¿Cómo está? Muy buenas noches, señor Andrade. Muy buenas noches. ¿Qué le parece este ajuste que ha anunciado el gobierno ahora para lograr aunar esfuerzos y obtener la aprobación de esta reforma tributaria? Primero quiero decir que estoy conociéndolo desde la información que usted me proporciona. No tengo un detalle más acabado de la nueva propuesta del gobierno. Bueno, yo espero que esto no sea un nuevo proyecto porque ya es el tercero que conocemos. Mi comentario inicial tiene que ver con una cuestión más de fondo. A mí me parece que esta forma que el gobierno tiene de hacer estos proyectos, de tramitarlos, de relacionarse con la oposición, es francamente insólita. Mire, nosotros conocimos un proyecto que se presentó. El jueves pasado lo iba a conocer la Comisión de Hacienda. El gobierno lo retiró en la mañana. Presentó un nuevo proyecto. No lo pudo incorporar formalmente. Y en consecuencia el ministro lo que hizo fue una conversación informal. Primero con las bancadas de Renovación Nacional de la UDI y después con una parte de algunos parlamentarios de la oposición. El que sólo explicó en general. Su tesis básica era que se había hecho un proceso de simplificación del proyecto original. Bueno, ahora, después de que hemos dicho reiteradamente que este es un proyecto que lo único que busca es beneficiar a los más ricos, a los más poderosos, a los que más tienen, surge con una nueva alternativa. Que entiendo que tiene que haberlo conversado fundamentalmente con gente de Renovación Nacional de la UDI, porque con la oposición no ha conversado. ¿En qué consiste esto? En generar un tramo, o juntar los tramos manteniendo la tasa del 40%. A mí, francamente, esta forma que tiene este gobierno de tramitar su proyecto de ley es tan inconsistente, tan poco serio, que me produce francamente alarma. El senador Saldívar hablaba de una improvisación. ¿No está de acuerdo con este calificativo? Es lo menos que se puede decir. Yo creo que es una desprovisibilidad mayor. Si es que no es posible. Estos son temas serios, tienen que ver con impuestos. Todos entendemos que los temas tributarios requieren de un estudio más detallado. Por simple que sea la reforma que se intenta. El gobierno dice que todo esto va para educación. Es perfectamente discutible aquello. Los recursos presionados para educación son bastante más cuantiosos. El gobierno dice que va a recaudar el primer año 1.200, 1.300, y el segundo año ya en régimen 600, 700. Usted comprenderá que 600, 700 millones de dólares para la demanda que tenemos, la necesidad de educación, es francamente un chiste, una ofretada para los estudiantes. Entonces, esta desprovisibilidad, yo a esta altura, permítame decirlo, creo que hay mucha incompetencia en esto. Yo entiendo por qué el gobierno no conversó desde el inicio. Bien, se está en una mesa con tiempo, le pone suma urgencia. Ahora está competido por el tema del presupuesto. Todo mal hecho ya. Todo mal hecho. ¿Y qué le parece, bueno, esta última modificación? ¿Lo va a llevar finalmente a aprobar la idea de legislar y aprobar eventualmente los puntos o los artículos que tiendan a aumentar los ingresos? Yo, si usted, en lo personal, no lo hemos conversado con la bancada aún, lo vamos a hacer mañana, pero yo en lo personal estoy por abstenerme. Yo no estoy en condiciones de respaldar, aunque sea un voto favorable a la idea de legislar un proyecto tan malo como este. Sobre todo porque, lo que ya le insisto, hemos tenido un mes de discusión sobre el ingreso mínimo. Hemos tenido tres semanas de discusión sobre el tema de los pobres, de la pobreza, la indigencia, qué sé yo. Y nos presentan un proyecto que lo único que apunta es a establecer más claramente las diferencias que existen de ingresos en Chile. Entonces, es a contrapelo, es contra el sentido común, es contra todo tipo de demanda ciudadana. ¿Cómo el gobierno se atreve a presentar un proyecto que lo único que hace, finalmente, es hacer más amplia la desigualdad social? ¿Y todo para satisfacer a quiénes? A los empresarios. A mí me parece, francamente, insólito todo esto. Muchas gracias, diputados Valdeandrade, presidente del Partido Socialista, por estas declaraciones. Las primeras reacciones, luego de conocer, precisamente, la última modificación que envió el gobierno al segundo proyecto sobre reforma tributaria. Nosotros hacemos una pausa aquí, en primera edición, y ya volvemos con otras informaciones. No se vayan.